Para mí cada foto tiene una historia ¿Cómo llegué a esa fotografía? ¿Cómo le entablé una amistad con esta persona? Si me preguntan qué es la fotografía, yo les diría que es mi forma de escribir o dibujar con la luz. Son esas imágenes permanentes que por una milésima quedan capturadas y su magia nos cuentan sus propias historias. Soy fotógrafo de pasión y vocación. Soy Manuel Avilés y a través de cada uno de estos lentes miro al mundo de una manera distinta. Algo que yo siempre trato de conseguir en las fotografías, más que toda gente, es contar varias historias dentro de una foto, que tengan capas. Esta serie de televisión vive la experiencia detrás de una cámara. Pretende conocer a detalle lo que encierra cada una de las historias en el camino. Lo último que haces es tomar fotos. Llegas, la pones a un costado, conversas y ellos comienzan ya a salir y después tu cámara llega a ser totalmente invisible. Cada fotografía tiene una historia más allá de aplastar un botón e irse. Hoy, el viaje comienza. Y es para descubrir. Desde la foto. Llegas, la pones a un costado.